bienvenidos a este nuevo episodio con el prox aquí mañana de 2024 seguimos con esto en el movistart y los suscriptores y vamos a este inicio del tour de francia tour de francia para intentar revalidar el de la victoria en la primera temporada como venimos con un richard carapaz que viene a ganar el giro italia el pablo castrillo raúl iván garcía pierna no gracias a cortina perdón raro garcía pierna sergio grita en ritmas jonathan narváez y berman que vale o sea es un buen equipo de montaña el traje de cortina por traer a alguien ya no sobre todo si no vamos directamente a la primera etapa la forma carapaz no creo que llega al pico bueno si va a llegar al final de la carrera así que ya veremos pero lo que más interesante es en rey enrique está bastante bien ahí está con el 76 de eso así que vamos directamente abre la etapa salida para el ritmas en esta primera etapa del tour de francia vamos a ver cómo se depara este tour de francia vamos a ver los rivales aunque salen siempre venipul filipo gana no viene así yo no digo que no va a venir poca bueno viene venipul viene filipo viene jonathan milán vingegaard philessen van der pool po gotchar lenny martínez en riz vernos bueno hillley también viene de suscriptores vamos a hacer una iván mateos vale sebastián riquelme que me puede hacer buena ayuda a vingegaard y jorge ruiz vale que va a dar una buena ayuda a hinley por cierto se me ha olvidado una cosa con enrique la hemos quedado ya la santa del líder de absoluto del confinito para general no va a hacer absolutamente nada y míster black que ahora algo mejor en la general aunque se metan y rayo queen vale así que nada de sus favoritos pero dicho el trío calavera con bingar po gotcha y de nepul luego vendrá geraint thomas aunque está bastante tocado gregory que pueda ser buena hillley martínez el objetivo es intentar hacer quedar mínimo cuarto que es el primero de los mortales con enrique luego veremos carabaz como acaba el tour de francia porque carabaz yo creo que va a acabar bastante va a acabar bastante bien y luego veremos cómo se para si alguno de los tres grandes falla y a ver si alguno de los tres grandes puede fallar porque puede ser interesante sí que vamos a ver la llegada de en ritmas a la línea de meta que va a hacer una crono bueno pues típica de en ritmas pero bueno esta va a hacer una buena dentro que hemos perdido 42 segundos con josh o tarlin que va a estar a la altura más en el puro así que en el 14 kilómetros perder eso no estamos vamos a la segunda etapa o sea una etapa y primera etapa en línea de este tour de francia y nada vamos estamos está en riza ha perdido en la primera etapa al final cuarenta y tres años no mucho más tiempo del que perdió vale del que vimos y carapaz está a 50 vale vamos a pintar con iván garza cortina que tiene un máster es muy rico así que vamos a intentar aprovecharle ese máster es vamos a seguir a jordi menos por ejemplo vale por esto estás en casco no sé por qué estás en casco así que voy a intentar a ver si se puede arreglar si si no pues ya veremos que se puede hacer si nada está apretando bien y van a darse a cortina que va a salir al sprint y bueno hemos hecho un sprint meritorio vale bastante meritorio del equipo así que ni tan mal porque está perdiendo un poquito de comba en este final de etapa no creo que se corte o sea aquí viene seco que se sirve a cortar pero bueno después nos va a perder tiempo así que a la segunda etapa hemos quedado octavos vamos a la tercera me ha perdido con tiempo con el servicio y todavía fuera etapa y primera etapa de media montaña y bueno ya vamos a tener nuevo líder que va a ser pierro ya la turba no sé si es el líder pero es el de todo lo que hay en la fuga en el mejor en montaña y mejor en escalador así que nada va a ganarse la tapa del equipo ante nicola con se sirvió arte led mary y prodón ninguno de los suscriptores estaba en la fuga vale así que nada vamos a poner el gel dieron martin y madrid están por aquí vale y acaba de partirse un poquito el grupo otra vez vale o sea así que nada vamos a ver cómo se depara estamos siendo fortísimos ahora mismo bueno tampoco es que estemos así pero bueno me interesa vamos a pablo castillo ahí donde está enrique no sea donde está ahora mismo en la general está en el puesto 62 vale adelanta unos cuantos posiciones en dos posiciones o la verdad unas cuantas aunque puede que recuperas unas otras aún más más de una porque ayuso tiene cortado por ejemplo y viene más de uno cortado por detrás así que nada vamos a ver cómo se depara garcía pierna por el lanzamiento del equipo perfecto pinta todo el equipo directamente es pintar todos y bueno no creo que piquen diferencias con ninguno pero bueno hubiésemos una etapa muy sencillamente ha llegado siempre y destino segundo narva el carapaz y quita cortina pablo gastrío así que nada de los de la general del toro jade de sobrero le que son y por aquí detrás pues darling cunifors que esto se hoy sí que quedan a perder tiempo así que vamos a mentir al podio la victoria de de que la gana por ante nicolás consiguarte barril bartel esmer y prodón vale el líder es de reguí que con 17 segundos sobre donovan así que no vamos a mentir los resultados perdió 8 30 vale 8 30 quiere decir que estamos en el puesto castillos y mantiene la posición y en realiza esta décimo 48 a 9 minutos pero bueno eso me alegra de que se pongan así porque ahora es cuando realmente la ya va a empezar a tirar como loca cuarta etapa y después de que se han colocado líderes los de la fuga bueno vamos a esta nueva etapa en la cual es completamente llana vale estábamos aquí teniendo con cortina que sin casco otra vez me da cuenta que las etapas ya nos van a salir sin casco aunque lo intentaba modificar pero van a salir sin casco todos estos ahora estoy viendo pero bueno vamos a ir cortinas y el lanzamiento para abajo bueno va a hacer un buen hasta un buen sprint cortina en base hasta un buen sprint va con esto jonathan milán vale no está nada mal y bueno vamos a llegar aquí no hay diferencias con ninguno así que con la cara ya va cuarto y van garcía cortina de que espectacular pero bueno pues nada vamos a quinta etapa que es la planta de belfield son 8 kilómetros para realizar la etapa y nada estamos en esta primera etapa que con llegar de alto vamos a subir la planta de belfield que son seis kilómetros durísimos vale y bueno voy preparando los geles a los gregarios porque vamos a empezar desde abajo a tope quedan dos kilómetros así que no vamos a empezar ya a tirar con el equipo para delante porque para intentar entrar bien colocadísimos y vamos a ver si podemos hacer algo vale es aquí tenemos a enric carapaz que han salido los dos con un buen día la verdad que han salido con un día cojonudo ambos hay enric por la derecha carapaz por todo el puntuitero medio o sea carapaz que vienes de ganar el giro italia o sea demuestra por qué ganaste el giro aunque bueno de momento ya se está partiendo muchísimo más todos los que están por detrás van a perder bastante tiempo así que bueno van a perder tiempo y adelantaremos posiciones nosotros así que eso está bastante bien está poco a ser que está con el mayor este es venipúr este es curso un vinguerán así que nadie se puede tirar más fuerte con si va con un último jade almeida del toro hay usos a el pedazo equipazo que trae aquí el amigo este como se ve este poachar que es un equipazo cualquiera de estos prácticamente poder con el tour de francia o sea que es una locura pero bueno vamos a seguir tirando para arriba este es malo selfish están hauser que están muertos ya y nada seguimos subiendo con carapaz enrique no sé dónde está la verdad se ha quedado encerradísimo enric o sea pero encerradísimo en esa es increíble de un cerrado que se ha quedado en ritmas pero bueno vamos a ver si podemos hacer una buena un buen final de etapa sin comernos 200 tapones hay más sube carapaz porque el rey de momento no se debe ni se debe ni está ni se le espera porque dónde estarán rick madre mía enrique está por detrás de derecha y colega o sea por detrás de derecha y o sea tócate las narices pero bueno esto victoria fácil de poachar el equipo pues lamentablemente porque es lamentable lo que ha hecho el equipo o sea madre mía enric colega con un más 283 en montaña y vas a llegar por detrás de la santa troco o sea increíble o sea espectacular ha sido a gusto chavales ha sido a gusto por vitor a lo que ha ganado a dan jay por ante ver el pulpo hacha venga carapaz ayuso más nulti pues nada impresionante impresionante vaya etapa pues nada vamos a un momentito al podio bueno ganas todas y es por ante ver el pulpo hacha venga carapaz al menos no se mete poca a calapaz tiempo al menos a un ritmo no sé y sigue siendo líder vale no parecemos entre los diez primeros de momento bueno no nos ha metido tiempo no metió tiempo ninguno se ha llegado los ocho del equipo en el mismo tiempo que en el público increíble pero bueno castilla está decimos esto vale y enrique está el 22 vale a 8 44 estamos de poachar aún casi un minuto vamos con dos etapas completamente llenas esta etapa completamente llena y bueno vamos aquí a iván garcía cortina que le estamos colocando adelante para que intenta hacer el sprint del grupo vale a ver si es capaz de hacer algo un poco de sprint pero bueno hay un buen corte hay un buen corte por detrás o sea tiene esta venipula la misma cola de pelotón que no va a pasar absolutamente nada que se va a cortar vale ahí estaba con la de pelotón pero que sí que bien cortados son gente con mayuso magnulti del toro prodón y mis alfis y esto sí que van a perder tiempo que llegan a un minutito más o menos mira sí 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 1 30 1 40 así 1 40 van a perder 1 40 a todos estos eso quiere decir que a todos estos los hemos adelantado así que podemos incluso estar en el todo 10 ya así que nada vamos directamente a la séptima etapa que también es llena última del episodio última etapa de este episodio y bueno pues tenemos unas novedades al que hoy va a desaparecer tanto prodón como adan jay del oeste que van a perder como 10 minutos fácil fácil porque ha habido un corte al principio de la etapa y al final salía pardísima así que nada pues vamos a ver cómo se para este fin final que aquí vamos a llegar tranquilamente todos va a haber algún corte con el grupo de atrás con igualmos con jahar rubel fortunato pero bueno ha llegado decimos segundo el señor iván garcía cortina vamos a hacer un mini sprint para hacer un poquito de esfuerzo pero bueno pues nada vamos a ir al podio con nuestro jonathan milán vamos al podio torre jonathan milán por donde bajos marriere guirme y si se vale corte ya se dice un segundo es que no estoy pintando con él así que bueno estoy pintando pero de otra manera pero bueno del x sigue siendo líder con casi ocho minutos o poco a cheven el pulping guardan en ocho estamos octavos con pablo castrillo así que ya estaba 8 26 apareciendo todo 10 así que en ríde de estar décimo cuarto la montaña para dan jade los puntos para mirar los jóvenes pablo castrillo y equipos uaebora y después movistar y bueno pues lo dicho a un picado tiempo al grupo de adan jade vale que hay que bajar a 17 minutos así que ni tan mal y luego en los demás pues ahí está en ríde decimos segundo perdón y bueno de suscriptores el mejor suscriptor ahora mismo para bajar hasta abajo del todo prácticamente si acaso será jorge ruiz vale bueno no vamos a ver más fácil así jorge ruiz es jorge ruiz y jorge ruiz es el mejor suscriptor puesto 70 y no se encuentra y está en puesto 90 a 24 minutos luego da santa que está el 111 rayo queen el 135 riquelme 156 mister black 158 y eso lo que así que nada lo vamos a ir dejando por aquí viendo antes el recorrido del siguiente episodio con las etapas de media montaña preciosa en la de chamber y que en este puerto dos categoría del monte duchat que este es habrá que liarla intentar liarla ver que esta falla en esta falla la peira gut vale primera etapa de la segunda que ya llegaba en alto son fue la etapa este va a meter aquí en la fuga aunque bueno este este lo con este puerto es que sea 26 de metros pero esta va a poder dar en la fuga y rodez de etapa de media montaña bastante bastante mal así que nada lo vamos a ir dejando por aquí nos vemos en el siguiente hasta luego